Buenas tardes, Experiencia Closete. Aquí veremos más imágenes del mapa Fashion Closete. Estos son los tres artículos que se estarían ganando dentro de la experiencia, cumpliendo misiones especiales. Fortnite estaría lanzando su propia versión de Roblox Studio. Permitirá a los jugadores crear sus propios juegos en Fortnite, incluso poder monetizarlos y ganar dinero. Roblox ha añadido nueva etiqueta a todos los accesorios del catálogo, que indica si un accesorio es intercambiable o negociable. Esto se debería que muy pronto se estarán lanzando los coleccionables o limiteds 2.0. Ya es posible comprar el primer limited 2.0. Está a la venta por 75 Robux. Tiene 10 millones de copias y no es intercambiable o negociable. Además de la gorra, también se ha lanzado una cadena y un pollo es un limited 2.0. Solo tiene cantidad limitada en stock. Links lo estaré dejando en el comentario fijado. Limited 2.0. Se han comprado las mil copias de pollo extremadamente brillante. Ella es la primera limited 2.0 en estar agotado. En 30 días los compradores podrán revenderlo.